En dependencias de la sucursal IPS Chile Atiende de Osorno, el Ceremia del Trabajo y Previsión Social Ángel Cabrera, junto a Evelyn Valenzuela, coordinadora del Servicio Nacional del Adulto Mayor Cenama en la región de Los Lagos, y el director regional subrogante del IPS Chile Atiende Héctor Quirós, dieron a conocer detalles de lo que es la entrega del Bono Invierno 2023, que comenzó a entregarse desde el 2 de mayo. En la oportunidad del Ceremia del Trabajo y Previsión Social Ángel Cabrera, señaló que este año el Bono Invierno contempla un pago de 74.767 pesos por pensionado o pensionada que cumplan con los requisitos legales. Para todas aquellas personas que cumplen los requisitos legales, por cierto, 201.000 pesos de pensión autofinanciada o menos, más allá de que reciban un monto total de PGU o de otros beneficios del Estado en ese sentido. Así que bueno, hacemos un llamado también a nuestras personas mayores a que revisen sus cuentas RUT, porque se están depositando automáticamente en las cuentas ese monto, y por cierto también aquellas personas que no cuentan con su cuenta RUT se pagará por ventanilla única, van costados, son casos muy particulares. En nuestra región tenemos más de 74.500 personas beneficiarias, un monto muy importante también en la comuna de Osorno, más de 550 millones que se van a entregar para las personas mayores solamente en la comuna, así que es un esfuerzo muy importante, un aumento muy importante también en el monto de este año, porque sabemos que el costo de la vida de la ganasta básica familiar, de nuestros alimentos, de la leña también en el sur, en invierno, encarece también el costo de la vida de las personas mayores y ese es un esfuerzo que hacemos todos como chilenos y chilenas. Por su parte, Evelyn Valenzuela, coordinadora del Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama en la región de Los Lagos, señaló que el objetivo principal de la entrega del bono invierno es aliviar la carga económica de las personas adultas mayores en el país y en la región, con un incremento importante este año debido a la complicada situación económica que enfrenta el país, llamando de paso a tomar las precauciones necesarias para no ser víctimas de posibles fraudes. El objetivo principal es aliviar la carga económica de las personas mayores en la región, este es un aumento, bueno, todos los años se incrementa, pero sin embargo, este año queremos hacer ese énfasis de que la situación es compleja económicamente y este viene a aliviar, es un pago único durante el año y a aliviar. Yo quisiera así, como detenerme en otro aspecto que es que las personas mayores se cuiden. Ya esto es un bono que se genera de forma automática o se va a pagar por ventanilla única, así que si reciben llamadas telefónicas ofreciendo, pidiendo datos que también pasa, por favor, que este es el conducto regular, es a través del IPS, ante dudas y consultas se acerquen a los servicios, las instituciones que están hoy día destinadas a hacer el pago de las pensiones para que evitemos el mal uso de la información de las personas mayores, fraudes o robos, así que quiero hacer mucho énfasis en que son situaciones que pasan en nuestra sociedad lamentablemente y lamentablemente también las personas mayores en general son un foco de estas llamadas para pedir información que no corresponde y que puede vulnerar sus derechos. En tanto, el director regional subrogante del IPS Chile Atiende, Héctor Quirós, hizo un llamado a los adultos mayores a estar atentos y recordó que la entrega de este bono es automático y ningún funcionario los llamaría para realizar alguna clase de trámite. Hacer un llamado, como recalcaban nuestras autoridades, un funcionario del IPS Chile Atiende nunca va a llamar a un adulto mayor para pedirle alguna clave, para pedirle algún dato personal, para pedirle algún dato bancario. Este beneficio en particular es un beneficio muy esperado por los adultos mayores y ellos no tienen que hacer ningún trámite. Esto es automático. Cuando las personas cobren sus pensiones en el mes de mayo viene adjunto a la pensión el monto, ya sea que cobre a través de nuestras vías o a través de otras instituciones como son AFP, DIPRE, CAPREDENA, mutualidades. O sea, hacer un llamado súper importante a tener mucha, mucha precaución ante llamados. Nosotros como IPS realizamos algunos llamados que son informativos y eso siempre está asociado a que la persona pueda consultar en nuestra red de sucursales. Así que nunca un funcionario del IPS le va a pedir a un usuario una clave, un dato bancario, le va a pedir que entregue, por ejemplo, o que pinche un link para acceder a algún beneficio. Todos esos llamados son falsos. Para más información y consultas, el Instituto de Previsión Social ha dispuesto de diversos canales de atención como la web www.chilatiende.cl, el concertel 60440040 para pensionados y las redes sociales con las que cuenta el servicio.